Es la ponencia y también a ello quiero agregar de que si en caso habría alguna justificación por temas personales, familiares o académicos, el link de justificación se va a encontrar al final de las ponencias que el día de hoy tenemos dos en la plataforma de Choloch. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a nuestra primera ponencia que es la introducción a la búsqueda, es decir, acceso a bases de datos, buscadores, estrategias y errores en la búsqueda, tipos de búsqueda y técnicas de búsqueda bibliográfica, tanto a los operadores boleanos y lenguaje libre y controlado. Para eso tenemos el agrado de tener al doctor Alex Alzamora de los Godos. Él ha sido PIXD en Public Health University of Miami, investigador renacido Carlos Monge nivel 3, consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú, consultor para proyectos de la Fundación Bill y Melinga Gates y autor de 12 libros en salud pública en USA. Así mismo, también él ha sido docente de la maestría en gerente social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor de Panfinder Internacional, editor asociado de la revista Salud Sexual y Sociedad, consultor de la investigación y embajada real de los Países Bajos, doctor tanto y docente de medicina humana de las universidades de UPA, UCB y UPSJB. Sin más preámbulos, doctor, muy buenas noches y le damos la bienvenida a nuestra primera clase y el primer curso de búsqueda bibliográfica avanzada. Bien, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, doctor, se le escucha perfecto. Ok, gracias, muy bien. Me ayudan siempre controlando los audios de las otras personas que a veces se infinden, ¿ya? Gracias. Bien. Entonces, si me permiten compartir pantalla, por favor. Vamos a trabajar un tema muy interesante, que es el tema de la búsqueda bibliográfica. En los años 90 y 80, cuando usted hacía investigación científica, tenía la plena seguridad de que su trabajo de investigación iba a ser una labor bastante tediosa y bastante interesante. A partir de los años 2005 en adelante, un fenómeno nos empezó a cubrir, que es el acceso al Internet. Cuando hablamos de un fenómeno denominado el acceso al Internet, la gente empezaba a tener acceso a información en sus domicilios. Empezaba a tener acceso a la información en cualquier escenario, en cualquier cabina de Internet. Sin embargo, la mayoría de las personas se veía con un problema. A medida que avanzaban los años y tenían acceso al Internet en sus domicilios, encontraban menos literatura científica. Antiguamente, anterior a ellos, usted iba a Cayetano Heredia, a San Marcos, o requiera una universidad de prestigio que tenga el enlace con el sistema SCAT de Brasil, que pertenece a la BBS. Se conectaba a través del sistema Tesaurus Médicos International con el LILAX de Latinoamérica y se conectaba a través del Medline de los Estados Unidos, de la National Library of Medicine. Y podía acceder a través de un sistema de resúmenes en un disquet con 50 resúmenes precisos y exactos. Obviamente, te ayudaba una bibliotecóloga, la cual te ayudaba y te apoyaba a encontrar exactamente las referencias bibliográficas. La pedías por fax y te costaba 4 dólares la página y así tenías tus 30 o 40 referencias bibliográficas con los artículos completos traídos de los Estados Unidos o de Europa o de Asia. Infalible, todo el mundo conseguía su literatura, todo el mundo era preciso porque quien nos ayudaba era un especialista que estudiaba a 5 años que se llama bibliotecólogo o bibliotecólogo. Estas personas, ¿por qué tenían la enorme facilidad de poder encontrar las referencias bibliográficas o la literatura? Por la sencilla razón que se habían preparado durante 5 años de carrera para este ministerio. Nosotros, al tener acceso a la internet, empezamos a buscar por ensayo-error, empezamos a buscar por ingenuidad, empezamos a buscar por estrategias propias, empezamos a buscar probando lo primero que se nos ocurría. Y esto, pues, nos llevaba a un grave error. Uno de los principales errores era de que no encontramos la literatura científica y pasamos a un siguiente escenario, a un siguiente tema. Cambiamos este tema permanentemente o cambiamos de base de datos. La mayoría de personas empezó a buscar en Google y obviamente Google es un sistema que tiene muy poca información académica. A medida de que aparece la Open Journal System, recién Google empieza a alimentarse de cierta literatura. En los últimos tres años, sobre todo posterior al inicio de la pandemia, Google empieza a alimentarse de artículos de la OJS, ¿no? Y la OJS, pues, le da literatura y por fin Google empieza a tener literatura científica que también procede de bases de datos indexadas. En este proceso, previo a los tres años últimos anteriores, Google no tenía mucha calidad de literatura científica y obviamente mucho de lo que encontramos era inservible para una investigación. Incluso actualmente lo que encontramos es de muy baja, digamos, frecuencia, de muy baja incidencia con un tema coincidente con nuestra investigación. Por tres razones. En primer lugar, no tenemos el manejo de la metodología adecuada. Tenemos que saber, en primer lugar, qué buscar. Y cuando hablamos de qué buscar, hablamos de los keywords o palabras claves. Estamos hablando de los tesauros. Y al hablar de los tesauros, estamos hablando del index médicos. Y hablando del index médicos, tenemos dos. Tenemos el mesh y tenemos el dex. El mesh para medline y el dex para lilacs. Entonces, ya si no sabemos qué buscar, vamos a tener un grave error porque no tenemos las palabras claves adecuadas. Y vamos a buscar cualquier palabra como cotidianamente se conoce y nuestra eficacia de búsqueda va a ser nula o cero. En segundo lugar, tenemos que saber dónde buscar. Entonces, Google es la peor opción. Tenemos que buscar en lugares de prestigio, en lugares donde son sistemas de base de datos compiladas. Y esos sistemas de base de datos generalmente son de paga. Y lo adquieren las universidades. Hasta el año 2010 eran gratuitas, varias de ellas, porque el gobierno, a través del CONCITEC, la financiaba y los pagaba. Después del año 2010 en adelante, cambiaron las políticas estatales. Y, pues, las universidades empezaron a comprarlas porque el gobierno dejó de pagar. Entonces, ya no era una fuente subsidiada. Eso quiere decir que algunas universidades pueden tener una muy buena base de datos, como San Marcos, con 32 sistemas de base de datos muy eficientes, Católica con 48, Cayetano con 25, y otras universidades que tienen mucha menor cantidad de base de datos, como una, dos o tres simplemente. Algunas pueden tener quizá un poquito más, un poquito menos, pero ya les cuesta. Y ese financiamiento del dónde buscar, pues, hace que la persona que tenga acceso a cierta información, pues, tenga la mayor posibilidad de poder investigar y poder encontrar mejor literatura científica. Entonces, sigue, pues, un acceso discriminativo por el acceso a la información de acuerdo a dónde estudio yo. Y eso, pues, obviamente nos quita las posibilidades de desarrollar ciencia de forma masiva, como se hacía entre el periodo 2002 hasta el año 2010, donde el acceso a este tipo de base de datos bastaba con una inscripción en DINA, así se llamaba, ¿no? Un directorio nacional de investigadores, donde basta con esta inscripción para tú poder acceder a todo. Bueno, eso ya cambió. Ahora ya no es, es exclusivo por universidades, entonces el dónde buscar se vuelve un problema. No va a haber problema con las universidades que más invierten. Hay universidades que pagan hasta un millón doscientos mil dólares al año por estas bases de datos. Hay universidades que pagan cinco mil dólares al año por esta base de datos. Obviamente, de acuerdo a lo que pagues, es lo que vas a poder conseguir. Sin embargo, los alumnos y los estudiantes de medicina y ciencias de la salud siempre se las agenian y siempre pueden buscar, compartir literatura científica a través de diferentes medios, ¿no? Y eso, pues, crean sus redes, crean sus formas de compartir, crean sus maneras de cómo poder acceder a la información. Y la información igual se logra transferir. El único problema es ahora, ya sabemos qué buscar, ya sabemos dónde buscar y surge un problema interesante. ¿Cómo buscar? En la trivia que he estado observando, hay elementos muy importantes que nos dicen el cómo buscar. Empezaron a hablar de los operadores booleanos. Pues no solo son operadores booleanos, también tenemos algoritmos lógicos. También tenemos, digamos, la combinación de los conectores con sistemas reductores, ¿no? Y estos sistemas reductores hacen que tengamos frases principales, que es ti, que es au, que es el título del trabajo, que es la autoría, revista, re, y ciertas iniciales truncadas que nos van a permitir conseguir cierta literatura. Entonces, primero es el qué buscar, palabras clave, keywords, que están suscritas en los tesauros, que son los diccionarios especializados. No solamente hay tesauros para medicina, hay para psicología, hay para biología, hay para ingeniería, hay para todo, toda ciencia especializada tiene un tesauro. En segundo lugar, tenemos el dónde buscar, bases de datos especializadas. Bueno, la Universidad de Harvard tiene 16.000 bases de datos, obviamente nosotros no nos comparamos. Tenemos la mejor universidad peruana, tiene 42, la que más tiene, versus 16.000 bases de datos, obviamente tenemos una distancia bastante grande. Luego tenemos el cómo buscar, que vendría a ser la metodología, a través de las estrategias de los operadores booleanos, algoritmos lógicos, para poder hacer conexiones de búsqueda, también con palabras truncadas. Bien, entonces vamos a hablar, dígame. Disculpe, está cambiando de diapositiva porque se observa la primera. No, 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 no. Sigue ahí, ¿verdad? No, todavía, todavía, no se preocupe. Ah, ok, gracias. Entonces, vamos a, bueno, estas ya saben, son mis redes sociales, voy a compartir la diapositiva en la cual le hago un clic, voy a acceder a cualquiera de ellas. Entonces, ¿cuáles son las fuentes principales de información? Entonces, tenemos base de datos importantes, tenemos base de datos importantes como son la biblioteca Cochrane, el Medline y LILAX. Estas no se encontraban antes en la internet, tú las conseguías en CD's, ¿no? Y estos CD's, pues, los tenían las universidades. Ahora con la internet ya no necesitamos importar esos CD's, ya existen en las universidades a través de la web, ¿no? Pero estas base de datos electrónicas, pues, no compilaban toda la literatura científica relevante. La internet de por sí, ¿no? A través de Google, Yahoo, Megaspider, ¿no? El sistema, este, Cast, Clyde, diferentes formas nos pueden poder permitir el acceso, pues, a diferente tipo de información. No siempre como la mejor en bases de datos electrónicas, pero alguna encontraremos. Comunicaciones personales, ¿no? Nosotros a veces cuando hacemos una investigación, mandamos una comunicación personal a un especialista y nos manda, pues, algún tipo de literatura científica que no está en ninguna esta base de datos. Presentaciones de congreso y también la famosa literatura gris, ¿no? Entonces, ¿cómo más o menos se distribuye la información, no? En toda la internet, toda la web, ¿no? Fíjense la cantidad de literatura científica que contiene Medline. Medline, ¿no? Que es la base de datos principal que alimenta a la PubMed, ¿ok? Tiene toda, casi la literatura científica inmersa dentro de ella, ¿no? Obviamente, hay una pequeña parte, Rosada, que está conformada con Lilia, que es de Latinoamérica, ¿no? Tenemos Cochrane, Sinael y diferentes otras bases que pueden incorporarse y, pues, de acuerdo a la proporción, las que más tenemos, las que más relevantes se tienen para nosotros es Medline y Deluxe. Sin embargo, no son las únicas, ¿no? Existen muchas otras bases importantes que nos van a permitir brindar información. Entonces, ¿cuál es la...? Hay que elegir, en primer lugar, la mejor fuente o las mejores fuentes. Para eso, pues, tenemos que darnos cuenta de qué tipo de información es la requerida. ¿Cuál es la facilidad en el acceso? En primer lugar, si tenemos información, si mi tesis es, por ejemplo, de medicina legal, es probable que yo encuentre poco en PubMed. Yo voy a tener que entrar a JSTORN o voy a tener que entrar a bases de datos como ProQuest y a el PubMed, el LILAX, el EMBASE y bases de datos como ese cielo u otras como, por ejemplo, Science Direct se van a quedar cortas. Voy a tener que entrar a bases de datos como ProQuest, voy a tener que entrar a bases de datos como JSTORN, que sí tienen información de leyes en el área de la medicina. Entonces, de acuerdo al tipo de información requerida, yo elegiré una o más bases de datos para poder trabajar. De acuerdo a las facilidades de acceso, eso ya lo conversamos, porque no todas las universidades tienen pagadas todas las mejores bases de datos del mundo. En lo particular, para mí, una de las mejores bases de datos del mundo es ProQuest. Por una cosa muy sencilla, no solamente tiene revistas científicas, sino que tiene las tesis doctorales completas a páginas totales de todas las universidades americanas y europeas que conforman el ranking 100 de las 100 mejores universidades. Entonces, ahí tienes tú la crema innata de las mejores investigaciones del planeta en tesis doctorales. Entonces, no todas las universidades pagan ProQuest, sino todas las universidades se dan el lujo de tener ese acceso, pero las que lo tienen, pues, es una maravilla poder tener una tesis indexada en una base de datos de esa calidad. Entonces, la facilidad de acceso es importante. La calidad y la validez de la información, como les decía. La de menor calidad y validez de todas las bases de datos que puedan haber, si es que se le puede llamar base de datos, porque son realmente una araña, un spider, un megabuscador robótico, que es el Google, a través de Google Académico, que sí es una pequeña base de datos, pero lo que le llamamos nosotros una pequeña base de datos antes del año 2019 de reciclaje. Del año 2019 en adelante, ya algunas Open Journal Systems les han permitido, pues, tener acceso al Google y ya no sería una base de datos de reciclaje, sino de reciclaje más Open Journal System, ¿no? Entonces, básicamente, ya tiene algunos sistemas de indexación con algún nivel de calidad, pero todavía más del 90% de la literatura que existe en Google es de reciclaje. ¿Qué quiere decir de reciclaje? Que tú tienes una revista científica, no te la aceptan en PubMed, no te la aceptan en Medline, no te la aceptan en... A ver, me parece que alguien activó su micrófono. Por favor, apagar su micrófono. No lo encuentro. Ok, sí, parece que ya lo apagaron. Entonces, cuando hablamos de que esa literatura científica hasta el año 2019 en Google era de reciclaje, no nos referimos que sea una mala calidad, sino que, por ejemplo, una revista científica, de hecho, con muy buena intención, quiere postular a ProQuest, no la aceptan, postula a base de datos que corresponden al CVR, a revistas que se indexan para el CVR, ok, no la aceptan, Scopus, no la aceptan, PubMed, Medline, JSTOR, ScienceDirect, WebScience, no las aceptan. Entonces, las revistas se quedan solas, áridas, y esas revistas lo único que hacen es colgarla en Google, ¿no?, a través de un link web. Entonces, por eso se le llama un sistema de reciclaje. O sea, las que no pudieron entrar dentro de las bases que tienen calidad, quedan navegando solo en Google. Es por eso que es la de menor calidad. Entonces, si vemos a ver las de mayor calidad, estaríamos hablando de Scopus, WebScience, estaríamos hablando de Medline, estaríamos hablando de LILAX, estaríamos hablando de diferentes bases que tienen un filtro de calidad muy importante. Y lo interesante es que, además, esté actualizada, ¿no? Como saben ustedes, Scopus se actualiza cada año. Hay revistas que entran y salen cada año y van eliminando revistas predadoras que, obviamente, no tienen el sistema de calidad necesario y suficiente, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para buscar la literatura científica? En primer lugar, hay que planificar una estrategia. Luego de planificar una estrategia, nosotros tenemos que realizar una búsqueda. Cuando hablamos de la realización de la búsqueda, es muy importante, es muy importante que establezcamos toda tu estrategia, ¿no? El cómo, cuándo, dónde, ¿no? Que habíamos hablado inicialmente. Y luego evaluar los resultados, a ver si nuestro resultado de búsqueda es pertinente y nos corresponde a nuestro tema de investigación. Para eso tenemos que tener mucha afinura en trabajar todo lo que es los descriptores en salud, ¿no? Bueno, cuando planificamos una estrategia, en primer lugar, hay que identificar los componentes temáticos elementales. Para eso vamos a identificar las variables. Esas variables que tenemos en nuestra investigación, le vamos a buscar su sinónimo, le vamos a buscar su palabra clave, su keyword. Ese keyword se encuentra en diccionarios que, como les dije, esos diccionarios se les denomina tesaurus, ¿no? Esos diccionarios se les denomina tesaurus. Tesaurus especializados tenemos el DEX para LILAX y el MESCH para PubMed, ¿no? Bueno, realmente el MESCH era para Medline, pero como PubMed tiene el 90% de Medline, pues tenemos la literatura más relevante. Entonces, identificamos los componentes temáticos elementales, buscamos las palabras claves, pero hay una cosa muy importante, los sinónimos de las palabras claves también, porque a veces no encontramos la palabra correcta. Por ejemplo, parto en inglés es childbirth, pero parto es más conocido como delivery. Sí, delivery como del delivery que le trae pizza. Delivery es el término común de decir parto en Estados Unidos, pero si uno no busca el keyword correctamente en el término DEX o en el término MESCH, va a, pues, tener un problema porque, digamos, que el 10% de la literatura científica que existe en inglés está publicada con nombre de childbirth, ¿no? Que es, digamos, alumbrar un niño, y delivery está el 90% de toda la literatura escrita con esa palabra clave. Entonces, hay que buscar palabra clave, pero no solo keywords, sino sinónimos. Hay que decidir el espacio de dibujo, el tiempo, el espectro, ¿no? El tipo de publicación. Por ejemplo, en ProQuest tú le vas a poner, digamos, tesis doctorales nada más, ¿no? La duración, ¿no? El periodo de tiempo, la duración del estudio, un niño controlado, multicéntrico y todo, vamos a decidirlo, ¿no? Entonces, básicamente, una vez que planificamos esa estrategia, nosotros, pues, ya tenemos de manera clara qué cosa vamos a conseguir. Y para eso, pues, este, vamos a realizar la búsqueda. Para realizar la búsqueda, pues, seleccionamos una base de datos apropiada. A mí me gusta mucho ProQuest. Yo me encanta ProQuest. De repente es la base de datos que no se aplica mucho en el Perú, quizás porque esté muy en inglés, o también en japonés, o también en coreano, o también en francés y ruso. Entonces, hay muchos idiomas, pero tiene un traductor bastante bueno, mucho mejor que los traductores en línea, ¿no? Que nos van a permitir no solamente tener el trabajo en el idioma original, sino también en el idioma traducido por la propia base, no por Google, sino por el propio sistema de ProQuest, ¿no? Sin embargo, PubMed es una muy buena alternativa gratuita, ¿ok? LILAX es otra buena alternativa gratuita. Springer, una muy buena base de datos para que son libros. Pero más que Springer, a mí me gusta mucho coger literatura de la UOS, de la Web Science, ¿no? La dificultad con la búsqueda de literatura de la UOS es su precisión de búsqueda cero errores. Cuando tú haces un sistema de búsqueda de la Web Science, tú tienes que hacer por lo menos un curso de mínimo un mes de poder trabajar operadores booleanos y algoritmos lógicos para que tu sistema de búsqueda te salga preciso y exacto. Si no haces eso, en la Web Science a veces no encuentras nada, ¿no? Y vas a tener que buscar variable por variable y no vas a poder amarrar campo de búsqueda y eso te va a dificultar mucho encontrar literatura. Y la gente abandona rápido la Web Science porque si le agregas un espacio de más, un punto de más, un punto de menos, no te saca literatura, te saca cero. O sea, hay que ser bien matemático y bien preciso. La estrategia PICO es muy importante cuando sean apropiadas, ya saben, la población, ¿no? La intervención, el comparador, el locum o la variable dependiente, ¿no? Son aquellos elementos que tienes que ir recogiendo porque mucha gente busca las variables pero se olvida de la población. La población es importante porque es el grupo homogéneo sobre el cual vas a trabajar tu investigación y para ello tienes que recoger la relación de tus variables en ese grupo. en ese grupo, no en otros grupos, ¿no? Entonces mucha gente encuentra la literatura científica muy rica de sus variables pero le digo, bueno, esto no vale porque no es tu grupo. Y si no pertenece a tu grupo etario, a tu grupo poblacional, tu trabajo está eficiente aún, ¿no? No hay literatura precisa. Bueno, hay que conocer obviamente los descriptores del METS y del DEX de los que le estaba hablando. Hay que aplicar límites o filtros necesarios para focalizar la búsqueda. Hay que guardar los resultados y para eso recomiendo que lo guarden en EndNote, en Mendeley o en Sotero que son sistemas de gestores de búsqueda bibliográficas muy interesantes para que tú no pierdas la forma del citado porque si tú no citas adecuadamente, no guardas la referencia bibliográfica, pues vas a tener un enorme problema con reconstruir esa literatura, ¿no? Hay que utilizar un software para el manejo de referencias, ¿no? A veces tú puedes instalar el Sotero como software dentro de tu computadora, ¿no? Y puedes tener obviamente una buena ventaja. ¿Cómo es la pregunta, Pico, básicamente, para que reflexionen un poco al respecto? Que son los elementos que vas a encontrar en la búsqueda, ¿no? Que vas a emplear para la búsqueda. En primer lugar, el tipo de pacientes con enfermedad de la característica. El resultado del locum, mortalidad, enfermedad, diagnóstico, calidad de vida. Su intervención, ¿qué tal buscan? Un tratamiento, un factor de riesgo, un tiempo de exposición y su comparador, ¿no? Sin tratamiento, con tratamiento, ¿no? Entonces, estas palabras, no solamente vas a colocar tus dos variables en el sistema de búsqueda bibliográfica con tus operadores booleanos en la base de datos que corresponden, sino que tienes que buscar todos los elementos de la pregunta, Pico, de lo contrario, pues vas a tener mucha imprecisión para poder encontrar, ¿no? Y bueno, en este caso de pregunta clínica, por ejemplo, tienes acá que buscar literatura científica de pacientes menores de tres años, lactantes, que tuvieron exposición a una convulsión febril. Entonces vas a tener niños menores de tres años, ¿no? Con primera convulsión febril. Sobre eso hay que buscar literatura científica. Pero además, ¿no? Que tengan convulsiones febriles recurrentes, o epilepsia, o daño neurológico. Y vas probando, interactuando con las diferentes palabras para completar, pues, tu Pico, ¿no? Tu Pico. Entonces acá vamos a ver básicamente esta tabla, no es mía, es de una psicóloga muy prestigiosa en el Perú. La conferencia sobre el tema de búsqueda bibliográfica, ¿no? El cual he cogido este sistema para poder un poquito, digamos, cogiendo su presentación, mostrarles de manera resumida algunos operadores booleanos. Recuerden ustedes, señores, que los operadores booleanos y los algoritmos lógicos no son poquitos. No son poquitos. Son muchísimos, ¿no? Son más o menos 250 operadores booleanos. Y solamente estamos cogiendo algunos para poder, pues, dar una pequeña luz sobre lo que se quiere, ¿no? Una pequeña aproximación. Por ejemplo, acá tenemos que la variable, o la palabra A, la voy a interceptar con la palabra B. Por ejemplo, por favor, los micrófonos. Voy a silenciar a David Rodríguez. ¿Quién más está con el micrófono? Ok, nadie más. Muy bien. Entonces, acá tenemos la intersección A con B. Por ejemplo, acá podría ser síndrome febril. Síndrome anfebril y me va a tener la intersección solamente de síndrome febril. Yo puedo tener síndrome o febril y me puede sacar información tanto de síndrome y también de febril, más su intersección, pero eso sería muy amplio. O puedo yo coger el tema de síndrome menos todo lo febril y podría excluir todo lo que corresponde a febril. Entonces, los operadores elogicos principales son and, or, y not. También está el near, está el next, el same, el plus, el less, etc. Hay varios, ¿no? Pero, como les digo, en total pasan de los 170. Y obviamente, una persona que busca de manera correcta, pues, empleará muy rápido su lenguaje de programación de búsqueda, porque esto no es otra cosa que un lenguaje de programación. Entonces, son and, or, y not, los operadores lógicos que están viendo acá ustedes. Y usted puede usar, además, frases, truncaciones, stop words, inundaciones. Cuando hablamos de frases, estamos hablando del uso del entrecomiado. Por ejemplo, tratamiento del cólico del lactante, entre comillas, y me sale de manera precisa todo lo que corresponde al tratamiento del cólico del lactante. Podemos usar el término de truncación, ¿no? Usamos el término asterisco para poder ampliar el sistema de búsqueda. Cuando a veces no he colocado de manera correcta las palabras, o estoy buscando a lo mejor un término raíz que tenga muchas otras, muchas otras posibilidades. Entonces, las raíces suelen ser comunes a tres o cuatro idiomas, pero también suelen ser comunes a más de siete palabras. Entonces, obviamente, yo uso un asterisco y me permite ampliar la búsqueda cuando yo tengo dificultades. Entonces, puedo poner bacter con asterisco y tengo bacteria, bacteriano, bacteriológico, bacteriostático, bactericida, etcétera. Pero también tenemos los stop words. Los stop words no son otras cosas que preposiciones o conectores que me van a permitir unir, me van a permitir relacionar y conectar entre dos elementos, por ejemplo, el next, el near, el same, ¿no? O el plus, el less, la interrogación, etcétera. Tenemos luego la anidación. Para la anidación usamos entre paréntesis y esto es para aprovechar un sistema de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, tenemos fiebre, pero yo quiero estudiar de la fiebre sus dos tratamientos, ibuprofeno, hoy se movió un ratito, ibuprofeno o paracetamol. Entonces, yo tengo fiebre ant, pero abro paréntesis y pongo ibuprofeno o paracetamol. Me voy a encontrar la literatura de todo lo que es ibuprofeno o todo lo que es paracetamol para el tratamiento de la fiebre. Se encuentra cómo articula de manera práctica, ¿no? Fiebre, ant, ibuprofeno o paracetamol porque tenemos fiebre con ibuprofeno tratada y fiebre con paracetamol tratada en una sola línea un sistema de búsqueda muy larga, ¿no? Entonces, básicamente, lo que uno espera cuando uno hace una búsqueda hilográfica es que seas efectivo. Bueno, los operadores, como les decía, son and or y no, hay operadores de truncamiento, ¿no? Como por ejemplo, el signo de interrogación, ¿no? Tenemos también el numeral, ¿no? O también el asterisco, ¿no? Entonces, cuando tenemos el truncamiento, ¿no? Que va a reemplazar a un cero o un carácter, ¿no? El numeral que reemplaza un carácter y el asterisco que también lo hace de la misma. Operadores de proximidad, como les estaba hablando hace un momento, el near, el h, ¿no? El equivalente, el near x, el h x, el prox, ¿no? Slash distance menor que x, el prox unit igual a sentence, coma, el prox slash unit igual a parágrafo, ¿no? Entonces, estos son los operadores boleanos de proximidad de truncamiento y de truncamiento. Entonces, como verán, el sistema de búsqueda puede ser muy sencillo, pero puede ir complejizándose, puede ir incrementando su nivel de complejidad en la medida que tú te especializas. Hay gente, como les digo, que estudia cinco años de carrera, que son bibliotecólogos que son especialistas en esto. Nosotros somos curiosos, somos unos aprendices que estamos recién con las cinco vocales en la búsqueda de bibliográfica. Y si no encontramos literatura científica, pues tenemos para eso gente que trabaja en las bibliotecas ahora que se abren las puertas en la post-pandemia, que son bibliotecólogos de profesión que nos ayudan en tres minutos encontrar lo que nosotros en un año no podemos. Y hay que siempre aprovechar la posibilidad de poder utilizar la potencialidad de estas personas que manejan estos operadores que seguramente ustedes jamás habían visto, sobre todo los de proximidad. ¿Sí? Bueno, ¿y qué campos pues se usan para mejorar tu búsqueda también? Por ejemplo, el título, ¿no? Que se abre ya con la palabra ti, el resumen, R, título, resumen, texto completo, número de publicación, fecha de publicación, el inventor solicitante, titular, patente, clasificador, CIP, CPC, diferentes campos de búsqueda para poder encontrar literatura científica pertinente, ¿no? Por ejemplo, veamos acá una búsqueda muy simple de título, ¿no? De resumen y reivindicaciones. Por ejemplo, acá tenemos tomografía que sea computarizada, ¿no? Que la vamos a buscar en 3D o 3-D que también se puede colocar así o 3-dimensión asterisco o 3-dimensión asterisco o tree, ¿no? Asterisco, BW2-dimensión o dexto, ¿no? Or additive, ¿no? BW2-dimensión estamos utilizando los componentes aditivos más la arborización de la multicorte y además del término de la tomografía que sea computarizada, pero imprimible, ¿no? Entonces tenemos print asterisco or fabricate asterisco or manufacture asterisco para poder encontrar todas las raíces. Y este es mi primera, mi primer componente de la búsqueda. And y continúo. Y C, ¿no? Dos puntos B29 C asterisco or actual. Estoy viendo ya los componentes de disolución radioactiva. Estoy viendo los componentes que tienen que ver con la precisión química de la multicorte, con el modelo de la de la de la tomografía, con las características de la sustancia radioactiva, ¿no? Con contraste, sin contraste, etcétera, etcétera. Miren, y continúo. Or, este es un ejemplo de una búsqueda que un colega hizo para su trabajo en tomografía y ser computarizada multicorte, con contraste, sin contraste, con cinco tipos de tomógrafos alternos para determinar la precisión de la identificación de las variantes del polígono de Willis en el cerebro, ¿no? Este es de la University of Miami. Y miren cómo obviamente se complejiza el sistema de búsqueda. Pues obviamente nosotros no tenemos la capacidad para poder hacer esto, ¿no? Porque esto es de especialistas. Sin embargo, es bueno que reconozcamos nuestras habilidades y nuestras limitaciones. Nuestras habilidades es que podemos encontrar tomografías alcomputerizadas, hacer una búsqueda muy sencilla, muy simple. Y esa búsqueda muy sencilla y muy simple puede estar limitada y orientada a componentes vinculados a una búsqueda que solo tengan nuestros primeros keywords y que tengan los primeros elementos. Pero como verán, ustedes hay que ver toda la posibilidad de sinónimos. Estereoscopy, tomografía de ser computarizada con estereoscopía asterisco o productos oxidativos asterisco o streaming interactivo asterisco o nanoweb o nanoweb asterisco o nanofiber asterisco. Todas las posibilidades de los sinónimos. Es algo que la gente no está acostumbrada a hacer que es utilizar el OR entre los paréntesis para ampliar la búsqueda de los sinónimos. Entonces, y obviamente, como les digo, nosotros tenemos una muy buena potencialidad para encontrar literatura científica, pero esto, como les digo, no solamente es lo que conocemos. Dos palabritas con un OR con un NOT va mucho más allá. ¿Ok? Para que conozcan el contexto. Ahorita hacemos algunos ejercicios. Entonces, hay que buscar en sitios integradores. Los sitios integradores, como saben ustedes, son la Cochrane Library, tenemos también aquí de práctica clínica en base de datos para ciencia de la salud, las gratuitas y abiertas, aparte de la Cochrane. Tenemos el Medline que es dueño, que prácticamente lo tiene comprado el PubMed, el LILAX, y en internet, como saben ustedes, el Scholar Series, ¿no? Y también lo que es el Google a través de Google Académico. Entonces, existen estas posibilidades también, pero siempre las de mayor calidad son estas que están aquí más la base de datos que les comentaba hace un momento, ¿no? Son las de paga. Hay también directorios, que es una lista organizada en sitios de forma jerárquica y motores de búsqueda que se utilizan por palabras claves entre base de datos. Hay metabuscadores o los metacrawlers que te van a permitir también para poder hacer un sistema de búsqueda complejo, un metacrawler muy importante, por ejemplo, es el metacrawler de la PUC, la Católica del Perú, la Pundificia, que tiene un sistema de búsqueda que te integra a todas las bases de datos. Para eso tienes que tener un sistema easy y tienes que conectarlos a través de sistemas API. Los sistemas API te van a permitir que las bases de datos se conecten a un alimentador principal de tu biblioteca de la universidad con un sistema de metacrawler que conecte todas las bases de datos en un solo metabuscador. Eso va a hacer que en una sola búsqueda te salga de PubMed, te salga de ProQuest, de ScienceDirect, de Scopus, de Yeso, de WebSign, ¿no? De lo que es en Base, nos llama, y todos los integradores en un metacrawler. Solo conozco tres universidades en el Perú que tienen sistemas APIs, integradores de metabuscadores que logren integrar pues todas las bases de datos en un solo buscador universitario. Aún así tienen deficiencias. Por ejemplo, una base de datos de una universidad, no voy a decir cuál, deja afuera siempre a JSTOR. Hay otra que deja siempre afuera a PubMed, solamente accesa a las de paga y se olvida de las gratuitas. Entonces, siempre tienen algunos elementos con deficiencias, sin embargo, los metacrawlers, los metabuscadores que tienen APIs muy complejas de universidades como Oxford, Stanford, Yale, o Princeton, o Universidad de Miami donde dice el PhD, ellos tienen APIs muy seguras con un sistema de integración de metabuscadores bastante preciso si entrando solo a una computadora de la universidad o entrando a la Wi-Fi de la misma universidad entrando a su sistema de metabuscador ustedes se encuentran de todas las bases a lo mismo. Eso es muy importante de poder tener y no tener que entrar a base por base, base por base y poder hacer el trabajo mucho más tedioso. Tenemos también la web invisible de la base de datos que es información que no se puede hacer con medicadores con buscadores comunes. Acá pues obtenemos la famosa literatura gris. Hay que tener mucho cuidado con la web invisible que es web invisible muy prestigiosa de sociedades americanas, sociedades europeas de medicina, pero hay web invisible que también son un engaño que te mete un spyware o un adware a tu computadora y que pues vas a tener dificultades. Hay que asegurarse bien que la calidad del link que te manden de la web invisible sea pues una web de literatura gris que tenga garantía o que venga de universidades que tengan esta base con garantía, ¿no? Porque de lo contrario podemos tener dificultades en nuestras computadoras. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta pues para esto? La factibilidad del uso, el manejo intuitivo, la utilidad que realmente necesito, el ranking, cómo organizar tus resultados, qué ayuda se ofrece en línea para la búsqueda y conocer obviamente el sistema de búsqueda avanzada, ¿no? Bueno, entonces hay sitios integradores como les decía yo, uno de los principales sitios integradores es la biblioteca Cochrane, como se está en la biblioteca Cochrane es sumamente importante que no solamente tiene acceso a todos los metanálisis más relevantes sino que también se conecta con Medline, ¿no? Medline, como saben, es producto de la National Library of Medicine de los Estados Unidos de Norteamérica que va a permitir acceder a esa información muy valiosa. Bueno, ya conocen ustedes el Medline, no les voy a hablar más de ello, simplemente es un sistema de base de datos de la National Library of Medicine que ahora lo administra o lo ha comprado un sistema comercial o ligeramente comercial que se llama PacMed que tiene 19 millones de referencias de artículos y publicaciones desde el año 66 está aquí, ¿no? pero también tenemos el Old Medline, ¿no? que son dos millones de citas del año 50 al 66 que se encontraban pues en disquets cinco un medio y tres un cuarto, ¿no? que luego pasaba a un sistema de lo que se llaman windsips portátiles y posteriormente pasaron ya a sistema de base de datos complejas pero tenemos literatura antigua. ¿Pero para qué necesitamos literatura antigua? La literatura nunca pierde vigencia. Si bien es cierto hay temas que a nosotros nos importa de los tres últimos años en algunas áreas del conocimiento pues cuando apareció el primer coronavirus COVID-19 pues teníamos que acceder a literatura científica del año 2006 del primer SARS-CoV o del MERS del año 2003. Cuando apareció el primer MERS del año 2003 teníamos que ir a literatura científica de la gripe española del año 1917. O sea, la literatura científica no caduca, señores. Rompamos ese mito que todo tiene que ser de los últimos tres años porque si no estás out y si estás dentro de los tres últimos años estás in. Eso es falso porque depende del tema, depende de la literatura, depende de la problemática, depende del contexto. Imagínate que me digan a mí que la literatura científica de la fiebre, de la gripe española no vale cuando viene el primer MERS al mundo y yo digo no, no voy a usar esa literatura científica de la gripe española porque es obsoleta y me piden de los tres últimos años. Pero si es el primer primer epidemia de MERS en el mundo, o sea, qué ilógico, ¿no? Por eso creo que eso es muy relativo y hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay citas de más de 5.200 publicaciones periódicas en 37 idiomas y además pues el MERS tiene cerca del 52% de las investigaciones que se publican en Estados Unidos porque saben que en Estados Unidos no solamente tiene más de la mitad de las publicaciones del mundo sino además tiene el 98% de los premios Nobel. Allá se hace mucha ciencia y se invierte mucho en ciencia. El 90% se encuentra obviamente en inglés de la literatura del Medline y el 79% se encuentra siempre en resumen de sus escritos por los autores. Algunos autores no han tenido la suerte de escribir sus resúmenes y pues para eso se los escriben otros, ¿no? Hay gente muy ocupada que necesita que otros escriban sus resúmenes. Bueno, la National Library of Medicine y la National Center for Video Technology Information se asocian para crear un proyecto llamado PubMed y ese PubMed une pues la NCBI y la National Library of Medicine la NCBI perteneciente al National Center for Video Technology Information y la National Library of Medicine NLIM se asocian y informan al PubMed esta segunda pertenece al famoso Medline, ¿no? Entonces acceso a base a datos bibliográficas compiladas de la National Library tenemos el Gene Bank ¿no? el Medline el Complete Genoma ¿no? Tenemos además bases que contienen sus bases como el Light BioAte Cancer Complementario Medicine Core Clinical jurnals Dental Journal Nursing Journal el PubMed Central etcétera, etcétera y tenemos una riqueza de información maravillosa solamente con el PubMed el PubMed no es el más completo y el único como le digo el chiste es literatura muy rica también pero pues en Science Direct en el Corpus Website en JSTOR y en otras bases ¿no? y los límites que podemos poner pues a través de fecha full texto idiomas tipo artículo grupo etario etcétera ¿no? bueno acá está una pequeña presentación del PubMed luego voy a hacer un acceso una búsqueda directa en cada uno de ellos ya saben tiene un límite tiene límites tiene menú de opciones como límites historia clipboard detalles autor revista fecha tipo artículo grupo etario idiomas etcétera ¿no? luego tiene una literatura a controlar el Medical Subject Headings que es el acrónimo MESG ¿no? lo que nos permite a nosotros es tener un vocabulario médico controlado ese vocabulario médico controlado pues es como la ciencia y el mundo ha publicado con ese nombre de las palabras claves con ese nombre de las palabras claves alrededor del mundo los términos de mis variables que yo voy a buscar entonces hay que tener en cuenta que este diccionario médico y la terminología controlada de la National Library Medicine que la administra la MESG ¿no? que tiene la Medical Subject Headings es importante conocerlo porque es ahí donde va a estar el tesoro completo que nos va a permitir a nosotros sacar información de las palabras claves que vamos a buscar entonces acá tenemos 22.000 descriptores que representan conceptos principales ¿no? en las cintas acuérdense que existen 22.000 vocablos en inglés en toda la lengua americana sin embargo hay 22.000 términos términos MESG la misma cantidad que los vocablos en inglés imagínense 22.000 palabras clave que equivalen a las 22.000 vocablos de toda la habla inglesa ¿no? o sea es mucha información entonces se trata de un concepto ¿no? de un descriptor y se actualiza y se revisa todos los años ¿no? cuando realizamos una búsqueda existe la posibilidad de tener búsqueda en texto libre y texto controlado hay ventajas y desventajas el texto libre puede darte mucha información y el controlado con los operadores boleanos después de reducir la eficacia de la información pero es importante tener en cuenta que tenemos que elegir en algún momento sacar obviamente lo mejor obviamente vamos a tener en el PubMed ya un link directo con el MESG con el Journal con el Citation el Clinical Cures ¿no? el Special Cures y el National el NCBA a ver por favor vamos a desconectar el audio de LECA LECA estamos escuchando cómo está jugando PlayStation le vamos a cortar aquí está el audio muy bien está escuchándose por ahí algo de Dota ok muy bien continuamos ahora ¿quién más? selectivo un micrófono wow chicos cuidado con sus micrófonos ok bueno entonces la PubMed podemos hacer una búsqueda en este sistema como les decía que tiene integración del GIMBAN del NETLINE PubMed etc ¿no? y voy a utilizar obviamente los términos entre comillas el LAND el LOR el NOT a través de los campos de búsqueda que habíamos hablado bueno pasamos a una siguiente base de la cual vamos a hacer ahorita el sistema de búsqueda que es el LILAX ¿no? el LILAX tiene muchos años el 80 en adelante literatura en español 480 mil registros generalmente esto está en español y en portugués y lo menor en inglés y acá utilizo otro diccionario otro tesoro que se llama TEX es importante tener en cuenta que esto lo organiza Brasil con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud es importante tener el acceso al LILAX porque nos va a permitir tener información en nuestro idioma y sobre todo con literatura científica local nos va a permitir artículos de revista tesis anuales y mucha información pertinente y obviamente los cambios de búsqueda van a ser palabras van a ser asunto tema límites autor palabras de título para tener una búsqueda avanzada el LILAX es una buena opción y la mayoría que quieren meterse en investigación tienen que empezar con el LILAX acá tenemos cómo está el LILAX cómo se visualiza y lo dirige la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud bueno acá están algunas diferencias entre LILAX y MEDLINE ¿no? el MEDLINE del 66 en vigencia hasta la fecha el LILAX desde el 80 ¿no? ahí miren la cantidad de publicaciones en Latinoamérica publicamos muy poco en comparación a los 19 millones que publica pues MEDLINE ¿no? tenemos la cantidad de países que entera LILAX son 27 MEDLINE 70 países ¿no? este obviamente hay diferencias hay diferencias muy importantes con respecto a que LILAX solo toma ciencia de la salud y MEDLINE investigación biomédica y ciencias clínicas ¿no? LILAX en español 49% y el MEDLINE en inglés 90% y bueno tenemos además otra fuente muy bonita que se llama Ese Cielo que es una colaboración de FAPES y Mireme de Brasil que permite pues buscar literatura científica organizarla y orientarla a través de revistas indexadas lo bueno de Ese Cielo es que actualmente tiene un convenio de sus mejores sistemas de calidad de revistas como WebScience por primera vez estamos viendo entonces literatura científica que está vinculada a Latinoamérica y revistas que están indexadas en la WebScience y eso es un valor muy muy apropiador actualmente bueno este vamos a hacer los ejercicios ahora ¿no? con respecto a tantos de búsqueda ¿no? este y vamos a utilizar el PAPMED vamos rápidamente el MEDLINE y vamos a a ver cómo se trabaja esto ¿ya? abajo y vamos a ir al PAPMED ¿qué tienen que ir en PAPMED? buscan simplemente en Google PAPMED se acabó ¿no? entonces buscan en Google PAPMED ahí tienen el PAPMED y vamos a ir digamos a búsqueda avanzada cuando hablamos de PAPMED y hablamos de búsqueda avanzada vamos a tener que agregar algunos elementos y acá tenemos miren el operador booleano a la derecha y el operador booleano tenemos AND OR y NOT AND OR y NOT entonces vamos a agregar la palabra por ejemplo este childbeard esparto vamos a agregar ok y le vamos a colocar AND y le vamos a poner además de childbeard vamos a agregarlo o añadirlo AND HOME para ver parto domiciliar ok childbeard AND HOME y por favor chicos el micrófono gracias entonces ahí hemos hecho una búsqueda muy sencilla muy simple ¿no? childbeard AND HOME y ya tenemos un operador booleano AND hemos utilizado el paréntesis para cada uno de ellos puede ser una palabra más compleja le damos clic en search ¿no? entonces tenemos 101 resultados por una cosa muy simple ¿no? por una cosa muy simple a lo mejor el término childbeard es un término que no es muy usado ¿no? pero ¿qué pasa si vamos de usar el término delivery ¿no? vamos a ver cómo cambia la búsqueda ¿ok? cómo cambia la búsqueda ¿no? y a lo mejor no es HOME ¿no? entonces a lo mejor podemos utilizar la palabra house ¿no? house y entonces vamos a ver cómo varía la cantidad de búsqueda ¿no? entonces es muy importante tener en cuenta pues la cantidad de operadores booleanos que nosotros podamos utilizar ¿no? y vamos a cambiar un poco la búsqueda por ejemplo acá vamos a poner water no o a ver otra palabra mejor cancer and cancer and mortality mortality y cancer and mortality ¿no? and gastric ¿no? gastric ahí tenemos cáncer gástrico su mortalidad ahí se nos fue una letra ahora sí está ¿no? tenemos 540 resultados ¿no? de mortalidad de cáncer gástrico podemos abrir un artículo aquí muy bien nos va a mandar al link del trabajo completo y lo vamos a citar de acuerdo a la forma como ustedes conocen si ustedes normalmente conocen el sistema Vancouver tengan la mala noticia tengan la mala noticia que el sistema Vancouver no existe en el Medline a ver chicos por favor a María Roa su micrófono gracias ok acá tenemos la cita bibliográfica y tenemos que no existe la cita bibliográfica Vancouver en el PubMed ¿por qué? porque en el National Library of Medicine en el AM a ver por favor silenciemos ahí ok gracias muy bien entonces acá tenemos la literatura de la National Library of Medicine que es la literatura del sistema de bibliotecas científicas de la Facultad de Medicina de los Estados Unidos de las Facultades de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica ¿no? y tienen un sistema que para nosotros es muy parecido al Vancouver la única diferencia es que no ponen bajado en encontrado en reportado en descargado cuando tal fecha no eso no se pone eso es bastante primarioso y lo tiene el Vancouver latinoamericano no sé por qué porque debería ser una copia fiel de la National Library of Medicine sin embargo la National Library of Medicine pone para todos los biotecnólogos y personal de la salud como en el LIM sin embargo ustedes como médicos deben usar AMA que es el sistema American Medical Association aquí está el American Medical Association que es el AMA el APA el American Psychological Association que es la asociación de psicólogos americanos para todos los psicólogos y acá tenemos el MLIM para todos los que son este biólogos ingenieros genéticos que están trabajando en otra área y acá para toda la ciencia de la salud en general entonces ustedes como estudiante de medicina solo debieran usar AMA eso es lo que sería correcto muy bien entonces la situación va hasta aquí pero también tienen posibilidades de poder hacer exportaciones y todo bueno regresaremos entonces aquí al PAMED y ustedes tienen acá la posibilidad de reducir o ampliar los años de búsqueda tenemos la posibilidad de tener literatura científica con abstract solo full texto o gratuito full texto ok entonces podemos tener también libros y documentos investigaciones químicas meta análisis estudios randomizados revisión y revisiones sistemáticas y de acuerdo a los años podemos tener filtros adicionales como dirección autobiografía lecturas cartas periódicos conferencias médicas o podemos ver de humanos o animales o podemos trabajar en cualquier idioma o podemos trabajar con el sexo de mujer el journal básicamente es el medline acá y por grupos etáneos como eran tienen una amplia posibilidad para encontrar literatura científica en el PAMED que el PAMED no es otra cosa que el medline trabajado en esta colaboración que les estaba comentando ok bien entonces este eso es lo que se trata el PAMED se lenteó no sé qué pasó ok bien ahora vamos a ver el el LILAX ya cuando hablamos del LILAX estamos viendo acá literatura científica información de salud de Latinoamérica y el Caribe yo normalmente me voy a búsqueda avanzada en LILAX ok entonces este la búsqueda avanzada no es muy importante porque nos va a permitir ya básicamente usar los operadores booleanos de manera directa por ejemplo acá voy a poner acá cancer no cancer y acá le voy a poner and column no por decirlo y voy a ir bueno acá tenemos en español inglés pero pesquisar es buscar le doy acá clic en buscar y me van a encontrar obviamente resúmenes muy concretos de estas 2829 trabajos de cáncer de colon ok pero yo para hacer esto de manera correcta hubieran estado probando con términos de ensayo error bueno aquí pues en la base de datos del LILAX tenemos el autor el título la fuente el resumen pero acá tenemos el texto completo generalmente relacionados a ese cielo si yo abro el texto completo me va a salir el artículo completo de ese cielo y voy a tener pues toda la posibilidad de acceder a toda la información sin mayor problema ¿no? o sea tenemos el artículo completo en ese cielo ¿no? y yo puedo obtener esto de manera práctica y rápida muy bien entonces eso es con respecto al LILAX algunas literaturas científicas tienen otro tipo de formato ¿no? que me va a permitir de repente hacer más asequible la información también ¿no? acá tenemos todo el formato muy similar a National Library Medicine pero trabajado en Latinoamérica ¿no? a través de este sistema que les comentaba yo muy bien regresamos regresamos y o si no pueden ustedes hacer la búsqueda normal la búsqueda directa entonces por ejemplo pueden poner aquí cáncer colon quimioterapia por radio entonces si me falló una letra ya fui ¿no? si las letras están bien voy a tener la posibilidad de encontrar una buena búsqueda ¿no? utilizando operadores goleanos combinados y bueno tenemos 357 artículos que corresponden a literatura científica de tratamiento quimioterapico y radioterapico del cáncer de colon muy bien pero para no cometer errores para estar en un margen de mucha precisión yo tendría que buscar literatura científica a través de buscadores a través de las que diga las palabras clave los keywords para eso debiera ir al DEX ¿cómo voy al DEX? pongo en Google DEX y ya está y una vez que he ido al DEX voy a ir donde dice consulta al DEX y cuando voy a consulta al DEX lo que tengo que hacer es básicamente bueno hay varias metodologías y varias formas yo tengo una manera algo diferente de trabajar de la mayoría de las personas ¿ok? yo en el en el DEX me voy a permutado ¿ok? y luego me voy a índice y por ejemplo este empiezo a buscar palabras con sinonimio por ejemplo voy a poner acá cáncer porque quiero buscar cáncer de colon voy a clic en índice para que me acergan las posibilidades ¿ok? entonces voy a buscar cáncer de colon colon rectal no había cáncer de colon si yo me la pasaba buscando va a salir y va a salir mal como me ha salido mal hace un rato ¿verdad? entonces el término correcto es cáncer colon rectal porque debería salirme más información y entonces obviamente acá me van a salir los términos correctos ¿no? ¿cuál es el término correcto en inglés del cáncer de colon? no es cáncer of colon es colorector neoplasm imagínense ni siquiera me lo imaginaba entonces yo me puedo ir a la National Library of Medicine ¿no? me voy a la PubMed ¿no? y en PubMed voy a ir este por ejemplo a poner lo que me acabo de encontrar es colorectal neoplasm es el cáncer de colon pero como quiero la palabra completa precisa exacta voy a entre comillas no quiero que me salga nada quiero la palabra exacta y quiero ant terapia ¿ok? terapia entonces ahora si me va a salir 2144 miren como me sale más literatura porque antes puse cáncer de colon o cáncer gástrico que definitivamente cáncer gástrico no será la palabra jamás en inglés ¿no? entonces cuando terapia del cáncer colorectal fíjense como va a salir acá profe ¿cómo se dice médico? yo quiero ver por ejemplo calidad de atención en médicos y algunas personas podrán tener digamos una una gran dificultad para encontrar algo que tenga que ver con médicos por una cosa muy simple no se llaman doctores si ustedes se van a dar cuenta aquí debo poner médico en el dex ¿no? el término que nos va a salir ¿no? ¿dónde está médico? ya está médico médico a ver acá ok y la palabra clave no es doctor médico en inglés es physician entonces yo quiero por ejemplo ver calidad de atención que brindan los médicos entonces voy a poner physician ¿no? and calidad ¿no? y and services o sea cuál es la calidad de atención que brindan los médicos o tesis sobre calidad de atención que dictan los médicos el término es physician ¿no? entonces la gente no lo busca y así early palliative care quality and life of advanced cancer patients y así voy buscando a lo mejor no me sale calidad de atención o calidad de servicio tengo que volver a leer al dex a ver y cómo se llamará calidad de atención si no se llama quality service cómo se llamará calidad de atención es por eso que es importante ¿no? el término dex ¿no? calidad calidad de atención calidad alimentaria calidad de salud calidad de atención no es calidad de atención sino calidad de la atención es quality of health care le pongo quality of health care ahí sí básicamente borro esto y voy a poner entre comillas ojalá que salga algo puntual quality of health care ¿no? y me voy a la boca como verán ustedes tengo 124 resultados exactamente de la atención que brindan los médicos en calidad de atención ¿no? muy bien y así pues nuestro sistema de búsqueda se va a mejorar ¿no? y pero hay otra cosa muy importante ¿no? ¿y qué pasó con eso que le llamaban el mesh yo voy acá abajo ¿no? del pubmed y en la parte inferior voy a encontrar el mesh ¿no? tengo también la piel sí entonces en el mesh voy a hacer algo de buscar las palabras a ver si es la palabra correcta por ejemplo physician ¿no? physician que es el término que he utilizado para médicos o bueno ya quality of care voy a utilizar quality of care todas las posibilidades que tiene quality of care dentro de el mesh a lo mejor no existe en el mesh existe en el lilex pero en el mesh es otra cosa aquí está quality of care es un término keywords de el medline y por lo tanto pertenece a la biblioteca pubmed de la national library of medicine ¿no? y tenemos ¿qué quiero del quality of health care análisis efectos inversos etimología legislación jurisprudencia y me sale de todas las posibilidades ¿no? y acá tenemos health care quality quality of health care health care quality todos los sinónimos ¿se acuerdan que le dije que deberían formar o buscar ustedes sinónimos? acá están todos los sinónimos para hacer búsquedas y acá le va a dar los accesos directos para poder encontrar las temáticas de acuerdo a los keywords encontrados en la literatura científica entonces señores es muy importante tener en cuenta que los buscadores y los operadores booleanos sean los necesarios y los correctos solamente un comentario nos menciona en qué base de datos conocida se puede acceder a tesis doctorales del área de biotecnología y genética bueno ya saben que en PAMB también pueden conseguir tesis sin embargo la mejor base de datos del mundo donde también hay todo lo que es biotecnología y genética sigue siendo propuesta la única base de datos que tienen las tesis completas desde la carátula hasta la contraportada final es la base de datos de propuesta siguiente pregunta gracias doctor menciona Castillo Peña Luis Jefferson acerca de cuáles son las bases de datos que sugiere usted que utilicemos en pregrado estando iniciando en el campo de la investigación bueno como les comenté este para mí la base de datos que deben utilizar para empezar aunque no significa que sean poco importantes son muy importantes es el PubMed y el ILAX con esas dos bases tienen que empezar a trabajar y luego de familiarizarse dominarlas luego de poder bueno aparte que es una colaboración gratuita donde mucho dinero invertido para que la gente tenga acceso a la ciencia luego de estas ya dominarlas manejarlas ya entren otras bases como Procuesa Ingrid Scope Website JSTORN que tienen simplemente mayor dificultad de acceso pero si desde pregrado desde el inicio tienen acceso a estas yo creo que pueden empezar buscando en todas sin embargo las de mayor acceso son PubMed y LILAX y ahí pueden empezar los que no tienen acceso a las demás siguiente pregunta gracias doctor y por última pregunta de la plataforma de youtube Diego Gustamante nos menciona mi consulta es la siguiente anteriormente para la búsqueda avanzada en PubMed se elaboraban estrategias de búsqueda con la nueva versión son necesarias o solo con los Mesh es suficiente es que los Mesh son los Keywords los Keywords tienen que enlazarse con estrategias de búsqueda tú siempre tienes en cualquier plataforma no solo PubMed cualquiera de la base de datos que les he mostrado dos formas la forma simple y la forma avanzada cuando hablamos de la forma simple hablamos de un solo rectángulo pero la forma simple significa que tú puedes poner palabras o frases para que te busque y te dé una alimentación de tus resultados esa forma simple funciona en cualquiera pero es digamos muy ineficiente si tú manejas los operadores boleanos en esa forma simple vas a poner entre comillas clima organizacional cierras comillas ant conflictos interpersonales abre comillas y luego pones ant médicos entre paréntesis or enfermeras y en esa búsqueda simple puedes colocar todos tus operadores boleanos si te lo sabes manejar pero a través de la búsqueda avanzada te ayuda a colocar los operadores boleanos y te ayuda con unas sugerencias o diccionarios para que tú puedas ampliar los campos de búsqueda poner ti poner out esto nunca va a cambiar simplemente es que hay una mejor presentación más bonita más interesante lo que lo acabamos de hacer en vivo pero no significa que se desestime la búsqueda con operadores boleanos los tesauros los key words de los términos MECH para el PAPMED y los términos DEX para el LILAX siempre van a ser eficientes siempre y cuando vayan con los adecuados operadores boleanos para tener una mejor eficiencia en la búsqueda de información gracias siguiente listo doctor eso sería todo por parte de las preguntas tanto de la plataforma Zoom y la plataforma de YouTube a continuación estamos mostrando su certificado por la excelente ponencia que acaba de realizar muchas gracias nuevamente doctor por ser nuestro primer ponente del primer curso de búsqueda bibliográfica avanzada esperamos contar con usted para futuras ponencias muchas gracias doctor gracias a ustedes ha sido un gusto hasta luego gracias doctor a todos los participantes el público en general tanto de la plataforma Zoom y de plataforma YouTube se ha enviado lo que es el link de asistencia tienen solo 15 minutos para poder realizarlo está también subido en Telegram si en caso tuvieran problemas técnicos está subido tanto en las cuatro plataformas ustedes pueden verificarlo y también la clase del día de hoy la grabación y las diapositivas del ponente están subidas también en Histology y va a estar subida posteriormente esta ponencia seguido a ello también informamos a todo el público de que a las nueve de la noche tenemos nuestra segunda ponencia que es con la universitaria Rubí Plasencia Dueñas por favor podemos tomar unos 15 minutos de descanso en cuanto ustedes puedan rellenar la asistencia eso sería todo por lo que es la primera ponencia muchas gracias y los esperamos a las nueve de la noche y los esperamos a las nueve de la noche y los esperamos a las nueve de la noche y los esperamos